El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Mientras el amor murre en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Hola, buen día Super lleno, por favor Te doy la tarjeta Gracias Gracias por acompañarme No, no, por Dios Mi pasatiempo justamente es salvar la vida de jóvenes hermosos ¿Qué vas a decir ahora cuando vuelvas? La verdad que no sé No sé, pero no te preocupes por eso Buen viaje Buen viaje Gracias Gracias otra vez Chao 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 Chao, tío Elías ¿Qué haces acá? Esperándote ¿Cómo? ¿Qué? Voy al pueblo ¿Me llevas? Ni loca Bueno, entonces Me puedo ir con mi auto Te sigo Vamos No seas todo Si me llevas el viaje No va a resultar tan aburrido Podemos ir conversando Elegí Voy a tu lado O atrás Subí Fácil, eh Mirá que bien me llevo con Charly Aquí va a estar muy bien No te preocupes, Perlita Ay, Rosa Sí Te pido un favor No me llames Perla Pero... ¿Pero por qué si ese es tu nombre? Sí, sí, es mi nombre Lo que pasa es que... Bueno, ahora es muy largo de explicar Pero cuando me veas con ese hombre Sí, sí Llámenme Eva Ay, como la afinadita Ay, ¿estás segura de que lo haces por bien? Vamos, Rosa Si ella lo dice seguro que es para bien O no conocemos a este pan de Dios Sí, anda tranquila Eva Él sabe que con nosotros no tenés problemas Está bien Hola, señor Señor Pórtese bien Cuídese mucho Quédate en buenas manos Sí, ya lo conocí Después de Eva y yo ¿Quién más lo quiere en el mundo? Son estos dos señores Rosa y Domingo Sin olvidar a la tía Blanca Por supuesto que se fue muy inquietosa Sí Te quiero Te quiero mucho ¿Por qué se quiere? Gracias No sé qué hubiese hecho sin ustedes Por favor, mi hija Para lo que guste mandar Donde estemos nosotros Siempre va a ser tu casa, Per Digo, Eva Chao 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 ¿Estuviste llorando? No, no Estoy Resfriada Que resfrio largo el tuyo No, no, no Bueno, ahora me toca a mí Este es mi turno Llegaron mis cinco minutos de machista ¿Manejo yo? Ah, no está Lucila ¿Y no sabe dónde fue? Y tampoco a qué hora vuelve Bueno, por favor, dígale que la llame Gracias, Mónica ¿Pero cómo? ¿No se había ido con Eva? Eh, no Bueno, sí, sí Lo que pasa es que justo me agarraron ganas de ir al baño Y no me gusta hacer pisa en el pastito Una pregunta ¿Usted hizo pisa en el pastito alguna vez? ¿Impertinente? Me parece que sí No, no, no Para el auto Eh, no Volve al colegio Quiero ir a un lugar Yo sé por dónde entrar sin que nos vean Es nostalgia ¿Nostalgia? Sí ¿Pero estás segura que no lo pueden ver? Completamente Jamás me agarraron escapándome Entra de más fácil Dale, vamos Voy a ver ¿Y entonces? ¿Qué es lo que querés? Muy bien, gracias Bueno, no nada especial Simplemente somos dos gerentes de empresas competidoras Pero eso no implica que no podemos ser buenos amigos, ¿verdad? ¿Verdad? Además yo creo que incluso podemos ser amigos para realizar muy buenos negocios juntos Sí, nunca se sabe ¿Cómo anda el nuevo producto? ¿Qué es lo que querés saber, no? Ah, curiosidad nada más Curiosidad Ya que te interesa A fin de semana Van a estar listas las partidas para la venta La producción marcha viento en popa Cuánto me alegra Cuánto me alegra ¿Cómo que te alegra?